Bueno, ingresamos en el tercer bloque del programa y vuelve a Sobre Ruedas la prueba de manejo que realizamos a la X3 en la zona de Rakiura, en este prestigioso club que nos presta siempre las instalaciones para tener imágenes realmente atractivas con vehículos que van de la mano. Así que vemos esta segunda parte que realizamos de la prueba de manejo de la nueva X3. Bueno, comenzamos a descubrir el interior de la X3. Comenzamos a describir la puerta de la segunda plaza, en donde el fabricante le da colores negros combinados con esta bagueta que incluye en símil cromado con la palanca de apertura que es bastante larga, sí en un símil cromado mucho más brilloso. Bajamos y ya encontramos cuero con un detalle de costura en color blanco, el sensor de levanta cristales eléctricos, un parlante del equipo de sonido y llegamos abajo, donde encontramos dos portaobjetos divididos, uno más grande y uno un poco más pequeño. Bueno, antes de ingresar, mostramos un detalle de diseño BMW en cromado con un protector negro en la estribera en sí de la apertura de la segunda plaza. Bueno, ya estamos sentados en la segunda plaza de la X3. Realmente un punto que quiero destacar es la amplitud que tiene el techo solar, doble techo solar, que nos da una visibilidad bastante importante en la parte trasera. Bueno, el fabricante también sigue con una línea de tapizados de cuero con el mismo detalle de diseño de costuras en blanco. Las tres plazas traseras tienen cinturones inerciales y los apoyacabezas son regulables en altura. Bueno, en el centro encontramos un apoyabrazo muy ancho. Las dos personas que viajen aquí van a poder llevar el brazo apoyado sin ningún problema. Aparte de eso, pulsando esta tecla nos aparecen dos apoyabraso o apoyabotellas con los correspondientes sujetadores. Esto lo cerramos, volvemos a fijar esto y ya nos vamos hacia los costados arriba. Encontramos que con la puerta abierta tenemos una luz de cortesía. Pulsamos acá, una luz de lectura le agrega el fabricante alemán. En las plazas delanteras, en la espalda, encontramos estas redes que nos sirven para poder llevar revistas y llegamos a la parte central en donde en la consola central del vehículo tenemos las dos salidas de aire acondicionado, frío-calor, regulables manualmente ambas. Por debajo, un portaobjeto y seguimos hacia abajo y encontramos un toma de 12V que agrega para la segunda plaza de esta X3. Bueno, comenzamos a descubrir la parte delantera de la X3. Comenzamos con la puerta del lado de la persona que maneja. Siguiendo la misma línea de diseño, el fabricante le incluye la palanca de apertura de la puerta amplia con simil cromado. Mismo detalle, sigue con una bagueta en un color un poco más tenue hacia atrás. Nuevamente cuero con el detalle de diseño de costuras en blanco. Parlante del equipo de sonido. Selectores para bajar o subir cualquiera de los vidrios del vehículo. La traba, que la persona de atrás, por ahí, los niños fundamentalmente no bajen el vidrio sin nuestra autorización. Y el selector para poder mover eléctricamente los espejos retrovisores. Bajamos y encontramos dos portaobjetos divididos. Y el portaobjeto de la izquierda tiene el molde para colocar una botella y que no se nos vuelque. Bueno, cuando subimos a la X3 encontramos nuevamente el detalle que también lo teníamos en la parte de atrás con BMW en cromado y la estribera mucho más larga que la parte trasera. Bueno, vamos a describir este sector del panel lado izquierdo en donde encontramos, de abajo hacia arriba, dos salidas. Esta es la del aire acondicionado. Le agrega un detalle en sí mil cromado. Esto es regulable en forma manual. Bajamos y encontramos todo lo que es referente a la iluminación del vehículo. Neblineros, luces y la regulación de las mismas. Y bajamos y encontramos un portaobjeto bastante amplio que está revestido en una gamusa fina de color negro. Cerramos y terminamos mostrando la palanca para la apertura del capó. Bueno, lo primero que hacemos normalmente cuando subimos a los vehículos en las pruebas de manejo es mostrar la posición de manejo. Comenzamos con el volante. Bajamos esta palanca hacia abajo y podemos regular el volante en altura y en profundidad. Encontramos la posición adecuada para nosotros y reservamos esta palanca y ya fijamos la posición del volante. Bueno, nos vamos rápidamente a Buenos Aires nuevamente y te seguimos mostrando todo lo que nos pasó en el salón del automóvil. Tenemos que agradecer realmente a todos los representantes que nos apoyaron en este viaje. Fundamentalmente a la gente de General Motors que se portó con nosotros de la mejor manera posible. Así que vemos las imágenes de lo que fue el Salón de Buenos Aires edición 2011. Estamos en el stand de Peugeot. A mi izquierda un 207cc Cabrio. La marca de León trajo muchísima artillería aquí al Salón de Buenos Aires edición 2011. Así que vamos a mostrarte todo lo que trajo Peugeot para esta edición. Bueno, estamos con Sebastián Sicardi acá en el stand de Peugeot. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, contarle un poco a la gente de Sobre Ruedas qué novedades está presentando la marca de León aquí en el Salón del Automóvil edición 2011. Bueno, la verdad que tenemos muchas novedades muy importantes para nosotros. Para empezar, empezamos con el 408 Sport. Presenta un nuevo motor 1.6 turbo de 163 caballos con caja automática Tiptronic de 6 velocidades. Por otro lado, presentamos el nuevo 508 como una primicia para el mercado argentino. Nuestro plan es comercializarlo en el primer trimestre de 2012. Pero hoy como exclusiva se lo mostramos al público. ¿La estrellita que tenemos atrás que está girando y girando? Bueno, la pensaba dejar para el final, pero sí, este concept espectacular es el SR1. Este concept presenta muchas innovaciones tecnológicas, motorización híbrida con un motor naftero en el eje delantero, un motor eléctrico en el eje trasero, las cuatro ruedas directrices, y bueno, pero fundamentalmente tiene como objetivo mostrar la nueva tendencia de diseño de la marca para los futuros modelos. Justamente te iba a decir eso, un poco la tendencia en cuanto a diseño viene marcada con el vehículo que tenemos en la espalda, ¿no es cierto? Sí, exactamente. A partir de 2010, con el relanzamiento de la marca, cuando cumplió 200 años, presentamos este concept, que realmente es un corte con lo que veníamos haciendo a nivel de diseño, y nos muestra, digamos, es el compendio de la nueva tendencia estilística de la marca con todos los rasgos que vamos a ver en los próximos modelos. ¿Energías alternativas? Bueno, tanto este SR1 como particularmente el 3008 Hybrid, el Hybrid 4, ya nos muestran la nueva tecnología híbrida, en particular el 3008 Hybrid 4 es el primer híbrido diésel del mundo, hasta ahora se habían presentado conceptos de hibridación entre un motor naftero y un eléctrico, 3008 presenta por primera vez a nivel comercial un motor diésel con un motor eléctrico, bueno, vieron todas las novedades que trajo la marca León acá al salón de Buenos Aires, edición 2011. Gracias. Gracias. Gracias.